Comerciantes de pescado del mercado municipal de Ometepec aseguraron que a unos días de la Semana Santa, sus proveedores incrementaron el precio del producto. Sin embargo expusieron que tienen esperanza de mejorar sus ventas durante la Semana Mayor, ya que en estos días han sido bajas, así lo explicó la locataria Eneida Tornés. Pues ahorita la mojara la comprábamos nosotros, la estamos comprando a 100, 110 kilos. El guachinango está más barato, el 30, 160. ¿El kilo? Sí, va para arriba y esperemos en la Semana cómo va a estar, no sabemos, ser precios. Ante el incremento del pescado, la vendedora Eduarda Liborio recomiendo pescados como la alisa y el cocinero, que aunque no tiene la carne tan blanca como otros, tiene muy buen sabor, son nutritivos y sobre todo más baratos. La alisa es el más económico ahorita, el cocinero. Bueno, ahorita está la alisa a 90 pesos. ¿Y el cocinero? El cocinero igual, ese es el que está más económico. Mencionaron ambas vendedoras que llevan 30 años en esta actividad, pidieron a los clientes que consuman los productos locales, porque en esa central de abastos es más barato y tienen amplia variedad de pescado fresco, jaibas y demás mariscos. En Ometepe, Jorge Vargas, RTG Noticias.